Con las fuertes lluvias de los últimos días cayó gran cantidad de troncos y hasta ramas en el acceso a la laguna en el humedal Terrabasierpe en la zona sur de nuestro país. Por ello, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en conjunto con representantes de otras instituciones y la empresa privada se dieron a la tarea de limpiar el sector. Funcionarios del SINAC destacados en el humedal nacional Terrabasierpe, funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad y personal de la empresa Oleaje Sereno, ubicada en Sierpe, nos dimos a la tarea de realizar una limpieza del acceso a la laguna de Sierpe. Este acceso se realiza por agua a través del río Sierpe. La idea es remover los troncos y las cañas de bambú que han sido arrastradas por las fuertes lluvias en los últimos meses. Con ello buscan que los turistas no dejen de visitar el humedal. La intención de esto es poder incentivar el turismo nacional para que visiten esta zona de gran belleza y de importancia tanto para el avistamiento de aves como reservorio de agua y lugar de anidación de peces. El humedal se ubica en la desembocadura de los ríos Terrabasierpe en el litoral del Pacífico Sur, en los distritos de Puerto Cortés, Sierpe y Palmar, en el Cantón de Osa. El acceso se puede realizar por vía aérea, terrestre y acuática.